Ella me dijo que la suerte y todo me dijo que la de que quiero amar, la lucha no era Ella aprende mi alegría, es que yo quiero a María 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 Nico, hemos creado un monstruo Ella ya salió de salud, la acabaron de rolar Ella llegó de nuevo a mí y todo el mundo le quiere dar Ella me dice mi chichi y yo mi chicha Ella siempre me la saca a risa María quiere que la vence y me decantienda Candienda, candienda María quiere que la vence y me decantienda Candienda, candienda Yo sé que tú me vas a matar Me reventa y que me gustas Venga, me quedo como 20 Venga, me quedo como los perros Venga, me quedo, me quedo como los perros Mi mamá me dijo que la suerte y todo me dijo que la de que quiero amar, la lucha no era Ella aprende mi alegría, es que yo quiero a María 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 Ella me hizo un patente, todo lo tuve que me Por el pan de besitos nada más que le di De nuevo, de nuevo, de nuevo la guacatía Sana, sana, rezo, enferme Por lo cual, vente María, lo que de María María quiere que la vence y me decantienda Yo sé que tú me vas a matar Yo sé que tú me vas a matar Me reventa y que me gusta eso Venga, me quedo como 20 Venga, me quedo como los perros Venga, me quedo, me quedo, me quedo Que me voy a decir eso 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 Es que yo quiero a María 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 Va a ser un bobo llegarle a uno Nico, trae mi amarilla Vamos a un lado, a ver Chelo, toquilla, mi hostia Intro, evolución Con carácter de urgencia Paíset, clínico Paíset, clínico Yo sé que tú también Te ha dado a María